Está con nosotros el Intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, gracias por venir. Bueno, finalmente usted fue uno de los que impulsó uno de los recursos de amparo contra el aumento de las tarifas. Sí, venimos reclamándole al gobierno que tome una decisión que tiene que ser clara y que es suspender este tarifazo en particular para los clubes de barrio, pero también para muchísimas instituciones, para entidades sociales que... Sí, el fallo tenía que ver incluso con un hospital de 3 de febrero que había pedido una clínica privada que había pedido asistencia porque el tarifazo era abrumador y argumentaba que no podía hacer frente. Sí, son dos fallos distintos. Hubo un fallo a favor de una clínica, este fallo es a favor de clubes de barrio de San Martín, pero el mismo principio, está viciado la manera en que el gobierno resolvió el nuevo cuadro tarifario, no se convocó a una audiencia pública, la ley dice que las tarifas tienen que ser justas y accesibles y claramente a los clubes de barrio y a muchas instituciones el 500 o el 600% de aumento de la noche a la mañana los puso contra las cuerdas y la verdad que fue un golpe muy duro. ¿Y cómo se tendría que resolver el aumento tarifario? O sea, en un momento que tuvimos un país donde tuvimos servicios deficientes y tarifas siempre por debajo de los costos. Y seguramente no llevando la posición al otro extremo, seguramente que en el camino del medio hubiese sido una propuesta mucho más inteligente, más gradual, planteando audiencias públicas, que es lo que establece la ley y en este caso no se cumplieron, que podrían habernos permitido a todos discutir y entender, si yo te pregunto cuál es el destino de los fondos de este aumento tarifario, no me lo podés decir porque no está explicado en ningún lado si va a las empresas de distribución, si va a las empresas generadoras... Está claro que lo que estamos pagando está muy por debajo de los costos todavía. Bueno, entonces, si la solución es aumentar el 800 o el 900% de las tarifas, nosotros creemos que es un error y que es realmente una decisión absolutamente arbitraria y abusiva. Ahora, Intendente, lo comentamos al comienzo del programa de jefe de Gabinete de la Nación, le dice a la población, a los consumidores, pero paguen las facturas. ¿Qué tiene que hacer el vecino de San Martín donde de hecho hay un fallo? No, por supuesto que hoy los vecinos de cualquier ciudad que no tengan un fallo o que los ampare, tienen que cumplir con las facturas que están, lo importante acá es que la justicia le está diciendo al gobierno nacional que tome una decisión clara, que retrotraiga las tarifas, que convoque a las audiencias públicas y que en particular en el caso de los clubes de barrio, que de vuelta son entidades, son instituciones que cumplen una tarea los 365 días del año, no son grandes clubes, son clubes que hoy están resolviendo. Si cierran la pileta de natación climatizada para el barrio o cierran la canchita de fútbol de práctica nocturna. La verdad que poner a los presidentes de los clubes en esa situación me parece un contrasentido. Este gobierno, cuando tuvo que ayudar a los más fuertes, a los que tenían mayor poder económico, fue rápido, fue veloz, fue ágil. Ahora, para ayudar a los que menos tienen, la verdad, da muchas vueltas. Juan. Sí, hablando, el ajuste, digamos, para los vecinos o para los habitantes de la provincia de Buenos Aires no vino solamente por el lado de las tarifas, digamos, es mucho más amplio. Y da la sensación de que los intendentes están, por un lado desarticulados, pero por otro, tratando más de buscar la negociación política que es finalmente el beneficio de los habitantes de cada uno de los municipios. ¿Cómo va a ser de ahora en más a partir de un conflicto que nace a partir de fallos judiciales, pero que es más amplio en términos políticos? ¿Cómo va a ser la relación con la gobernadora María Eugenia Vidal? No, pero la verdad es que nosotros empezamos a conversar con el ministro de Aranguna en hace cuatro meses. Hablamos con todos los ministros del gabinete este tema. La verdad que nunca fuimos escuchados. No es que pusimos este tema en la agenda pública solamente para ver qué rédito, para nada. La verdad que fuimos a representar los intereses de clubes, de instituciones, de pequeñas y medianas empresas, de comercios, que se encontraron con esta situación de la noche a la mañana. Y la verdad que no tuvimos respuesta y la medida de ir a buscar que un fallo judicial resuelva lo que tiene que resolver el Estado y la política, nos parece que fue el último recurso. Con la gobernadora tenemos diálogo, venimos trabajando juntos en muchísimos temas donde tenemos que comprometernos desde todos los sectores. Ahora, que no nos pidan que acompañemos estas medidas que fueron absolutamente irracionales y abusivas. Intendente, así como él dice que los intendentes tuvieron que terminar en la justicia, el gobierno piensa lo mismo. La estrategia del gobierno nacional para recuperar el tema del tarifazo, para defender el tarifazo, es pedirle a la justicia federal algo que se llama una inhibitoria y que concentre la justicia federal. Ayer la jueza María Alejandra Abioti dio un fallo en ese sentido. Que concentre todos los fallos una jueza en el plano federal sobre este asunto, sobre los temas tarifarios. ¿Por qué? Porque lo que dice es, necesitamos sacar el conflicto de las tarifas de la justicia local. Porque ningún juez de la matanza va a fallar que la tarifa se tiene que aplicar en la matanza. Lo que pasa es que si esto sigue, también puede escalar hasta la corte. Y ahí lleva su tiempo. Ya hay dos medidas en la corte. Sería gravísimo para... Tal vez hay un supuesto que en la jueza de su municipio lo hizo en línea con lo que pretendía el Estado municipal, el gobierno municipal. No, es una jueza federal que tiene competencia en más de 20 municipios. Y la verdad que sería muy grave que el gobierno que ya les puso la pata y el pie encima a los clubes de barrio, hoy además les impida, de alguna manera los obligue a no poder recurrir a la justicia. Porque la verdad que esto que está mencionando aquí la colega, la pedista, la verdad que es muy grave. Es muy grave que el poder político se meta en la justicia y obligue ahora a la justicia a tener que... Bueno, no es una obligación, es un pedido. Si el juez lo decide, hace lo mismo que usted. Va a la justicia y le pide que decida. No, pero es una actitud que está tomando hoy la Procuración y que claramente va a instar a que la justicia en su conjunto evite que los clubes puedan seguir amparándose en defensa de sus intereses. Al margen del debate por las tarifas, en las últimas horas se instaló una discusión sobre qué está pasando en el conurbano bonaerense y especialmente con el justicialismo en relación con el gobierno de Mauricio Macri. La advertencia la hizo la diputada Elisa Corrió sobre un posible desestabilización contra Macri. Hay acciones que están sincronizadas. Espinosa de la Matanza exclama que va a haber movimientos, Ebe Bonafini se ve con Bergoglio y sale y dice esto es como el 55 y después otro que es muy... No, dijo que habían anulado todos los planes sociales. Claro, y otro que es muy cercano también a Bergoglio, viene y dice esto, que es el caso de Moreno. Es decir, que lo que yo dije hace tres semanas, creo que con razón, es no hay que habilitar la violencia. Entonces, nosotros estamos juntando todas las pruebas para hacer las presentaciones en materia de apología del crimen y en materia de sedición, es decir, de atentado al orden democrático. Intendente, ¿usted cree que el peronismo quiere desestabilizar a Macri? No, a mí me parece que todos tenemos que tener mucha responsabilidad en las declaraciones públicas y la verdad que estas declaraciones de la diputada no hacen más que agregar preocupación a todos. La verdad que nosotros gobernamos y necesitamos que al gobierno nacional y que al gobierno provincial les vaya bien. La realidad es que ha habido en estos seis meses una creciente demanda en los comedores, en términos de empleo, en términos de ayuda económica. La verdad que la idea del gobierno de que para bajar la pobreza primero hay que subirla, que es lo que pasó en estos seis meses, es por lo menos muy original y muy rara. ¿Qué tenemos en los barrios, en nuestros municipios? Tenemos mucha demanda, mucho reclamo y los intendentes estamos garantizando que en nuestros municipios toda la demanda se pueda resolver y se pueda responder de manera ordenada. Los sectores más humildes son los que tienen mayor responsabilidad al momento de exigir sus derechos. Y la verdad que los intendentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires vamos a garantizar con nuestras políticas sociales que esto realmente se haga de manera muy contenida. ¿Qué termómetro tenés? Porque hace unos meses Fernando Espinoza, que es presidente del PJ bonaerense, dijo que el conurbano podía explotar, si explota el conurbano cae el presidente. Un diagnóstico que le hizo en una reunión. De hecho a eso se refería acá arriba. Sí. ¿Cuál es tu termómetro? ¿Cuál es la situación? Porque él dijo que puede estallar. Fue bastante normático. Espinoza después creo que contextualizó esas declaraciones, pero está claro que hay una demanda que fue creciente, que en los comedores hay más gente, que hay una demanda de empleo, que en estos seis meses hay un millón y medio más de pobres que el 10 de diciembre. Por supuesto que este gobierno no creó la pobreza ni tampoco es el responsable de la inflación. Ahora está claro que estamos sufriendo consecuencia de las decisiones que tomó este gobierno. Y la verdad es que hoy tenemos más indigentes, más pobres y el pulso que nosotros tenemos es el de estar todos los días en la calle, todos los días en los barrios, todos los días hablando con los curas, villeros de nuestros barrios y todos los días con política social y con contención desde el municipio. No se empieza a ver una mejora para nada. No, para nada. La gobernación no complicó el gasto de los comedores. Justamente en esa línea usted decía que ustedes están trabajando. ¿Cuánto y qué pueden hacer efectivamente los municipios? Porque muchos de los reclamos son hacia arriba, que la provincia o que Nación no está haciendo las cosas como debería. ¿Qué están haciendo los municipios para contener socialmente esta situación? Todo. El primer mostrador de la gente es el municipio. ¿Pero qué políticas concretas están llevando adelante? Nosotros tenemos un programa de red de primera infancia. Estamos construyendo jardines maternales para chicos de 45 días a 4 años. Tenemos una política de atención a todas las madres en situación de necesidad, de desamparo, que nos permite ir focalizando en cada lugar. Tenemos un programa que se llama Volvió a la Escuela, donde logramos que más de 3.000 chicos vuelvan a la escuela, que abandonaron la escuela anterior. Ese programa lo hacemos golpeando la puerta de cada casa, de cada barrio. Y tenemos una presencia. El municipio, el intendente, hoy claramente no tiene el perfil y el estilo de hace 15 o 20 años. Hoy estamos trabajando de manera articulada con Cáritas, con la iglesia, con las organizaciones sociales, y con mucha responsabilidad para que realmente las necesidades que plantea nuestra gente se puedan canalizar como tienen que ser. Intendente, muchísimas gracias por haber venido a ustedes. Ignacio, el comienzo del programa...